Esta es mi niña bella aunque ya no me mire Sigue siendo bella no importa lo que digan por ahí Cuando llego al gueto me pregunté qué hace aquí Esa niña bella conquistando corazones sin medir Mis amigos se burlaron de su forma de hablar hablar De sus vestidos caros pero no saben apreciar Lo que yo veo en ella es su encanto natural Esa niña bella tiene algo especial Niña bella con tu luz brillas estrella En este mundo cruel tú te elevas sin pensar Niña bella sin cortar lo que te digan Eres fuerte y hermosa no dejes que nadie lo arruine No 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 Y es mi niña bella aunque ya no me mire Sigue siendo bella no importa lo que digan por ahí Cuando llego al gueto me pregunté qué hace aquí Esa niña bella conquistando corazones sin medir Mis amigos se burlaron de su forma de hablar hablar de sus vestidos caros Pero no saben apreciar lo que yo veo en ella Su encanto natural Esa niña bella tiene algo especial Desde las entrañas de la sociedad Un viaje emocional nos invita a mirar El pandillerismo deja secuelas sin fin Pero en cada individuo vive un cambio sin fin Roberto por el buen camino nos lleva a la esperanza y la resiliencia en cada pieza Como individuos y comunidad somos agentes de cambio con educación y apoyo mutuo Rompemos ese círculo de muerte en medio de la desesperanza Brilla la luz esta historia nos muestra El camino la virtud la educación y el compromiso Son la clave para contrarrestar las influencias que nos hacen esclavos Nos subestimemos el poder que llevamos dentro Cada uno puede ser un punto de encuentro La humanidad es nuestro tesoro A preservar es hora de ser parte de la solución Empezar a soñar Sumérgete en este viaje en busca de respuestas que nos lleven hacia un futuro Lleno de alegría La esperanza y las oportunidades nos esperan al final En Roberto por el buen camino Encontraremos el portal Únete a la búsqueda hacia un futuro mejor Donde la humanidad brille con todo su esplendor En el corazón de cada uno vive la solución Es hora de ser parte del cambio con amor y convicción En un pueblo olvidar bajo un cielo azul Vivía Mongutito su alma en inquietud Hasta que Erasmo llegó con un nuevo camino Erasmo y Mongutito unidos en amor Transformando el resentimiento en un canto de perdón Jairo 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 Pero hoy levantamos la voz, estamos unidos Una novela contra el bullying lleva luz que no nos hace a la paz Con fuerza y virtud, en un mundo oscuro El acoso pervive, pero la luz de la verdad siempre sobrevive En las escuelas donde saber debe florecer El bullying no tendrá lugar si aprendemos a querer Fortalezcamos nuestros jóvenes y también a nosotros Es hora de cambiar, dejar atrás los reproches Jorge no devuelve el golpe, perdona con valor Y el chico cambia su actitud, busca redención En un mundo oscuro, el acoso pervive Pero la luz de la verdad siempre sobrevive En las escuelas donde saber debe florecer El bullying no tendrá lugar si aprendemos a querer Unidos luchamos por eliminar el bullying Con amor y comprensión, construyendo un nuevo amanecer Es hora de alzar la voz, de transformarnos con valor Porque juntos somos más fuertes, vamos hacia el resplandor En un mundo de sueños, donde la magia se despierta Travesías mágicas nos llevan a la puerta De aventuras sin fin que desafían la razón Donde todo es posible, en esta tierna canción Un niño de cinco años, su pie en complicidad Juegan sin parar, con total libertad En su relación excepcional La inocencia es la clave y la imaginación floreccional Y la imaginación florece en cada paso que se atreve Travesías mágicas nos invitan a volar De la mano de la fantasía, sin miedo a soñar Recorrando la esencia de nuestra niñez perdida Donde todo era posible, en cada despedida Entre risas y juegos, la magia se hace presente Despojándonos de esquemas con fuerza convincente La vida adulta se desvanece En este mundo de ilusión Y la conexión con nuestra esencia Encuentra su canción Esta novela es apta para todas las edades Historias cobran vida En la unión que fortalece Y en cada lectura compartida El amor florece Sumérgete en el encanto De este viaje sin igual Que travesías mágicas transforme tu ser total En la magia de la imagina Hallaremos la verdad Y cada página vivida La niñez perdurará A menudo en burbujas vivimos Atrapados en un mundo sin fin Trabajo, redes, estudios, familia Burbujas que nos llevan al abismo La vida moderna nos envuelve En burbujas que nos consumen El peso del mundo sobre nosotros cae Como una red metálica Que nos atrapa sin tregua En la soledad de un niño de doce años Buscando refugio en sus abuelos amados Don Pepe y Mariquita con amor sincero Demuestran el valor de un viejo caballero Problemas familiares Heridas profundas Pero el amor y el perdón son la cura Unidos se enfrentan los desafíos Con valentía amor rompen los fríos A menudo en burbujas vivimos Atrapados en un mundo sin fin Trabajo, redes, estudios, familia Burbujas que nos llevan al abismo Que el amor y el perdón nos guíen Que las burbujas se desvanezcan al fin En el abrazo de la familia y el saber Encontramos la fuerza para la nacer